Música ¿Qué tal gamers? Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de unboxing para Star Gamers. Hoy estamos trayendo un nuevo artículo relacionado a una de las franquicias más queridas de la pasada generación. Se trata de el Guitar Hero Live. Bien, y en este caso tenemos el bundle de Guitar Hero Live, el retorno de la querida franquicia de juegos musicales. Trayendo en este caso una especial reboot de la guitarra misma para poder ahora tocarse con al menos 6 botones en total. Bien, empezando pues, acá tenemos la portada de la caja, como pueden ver, con justamente uno de los músicos en primer plano. Y acá trae las nuevas opciones de Guitar Hero, el Guitar Hero TV. Y acá justamente tenemos el nuevo modelo de la guitarra. Por la parte posterior tenemos las nuevas opciones de poder tocar frente a un público real. Y acá tenemos un esquema de la guitarra justamente, con sus nuevos 6 botones, su nueva estética también. Bien, y por acá tenemos también la opción Guitar Hero TV, la primera red mundial para poder tocar con videos musicales oficiales de nuestra fan. Muy bien, como pueden ver, es un producto para PlayStation 4, oficial de Sony. Y de Sony, y entonces vamos a proceder con el unboxing mini. Bien, y retiramos la primera sola. Acá sí es solo una sola. Y acá, sí me parece que estamos sacando todo el contenido de una sola. Muy bien, hacemos este trabajo a un lado. Cerramos. Y acá tenemos el contenido en todo, en todo completo. A ver, y vamos a ir viendo uno por uno de todo lo que nos trae, empezando por la correa. El título justamente, el de todo mismo. Aquí está el título live, que va a ser justamente, sí, parece que no, se queda aquí como, otra vez. Aquí va a tener esto. Bien. Acá. Y esto debe ser el, bueno, el mecanismo para la recepción, para poder captar las de la guitarra. El de todo, 4. Dos baterías, que va a ser el doble A. Y el plato principal, que en este caso es, la guitarra de Guitar Hero Live. Ahí vamos a sacar primero el mástil, y vamos a armarla rápidamente. Solo pues un dos piezas acá, a ver. Igualito que la generación pasada, que teníamos, eh, que montarla. A ver. Sale, y tenemos, el cuerpo de la guitarra. Y aquí está. Perfecto esto, ahí lo que se quitamos. Y su seguridad está un poco dócil. Ahí tenemos la guitarra de Guitar Hero Blancos. Y bueno, acá tenemos la guitarra de Guitar Hero Live, que como pueden apreciar, acá tiene sus seis botones en total. Un traste con sus dos divisiones, superior e inferior, que indican justamente para las notas negras y las notas blancas. No trae notas en la parte inferior, o sea, es solamente, solamente se toca por este lado. Y aquí tenemos pues, la stream, y la barra wow, o sea, Hero Power, antes se le llamaba Star Power. Y aquí los botones de acción, justamente, para ir abajo, arriba, todo. Y bueno, esto más que nada, lo que tenemos en la, en el unboxing de Guitar Hero Live, el bundle para el reboot de la saga. Listo amigos, eso ha sido todo por hoy, esperemos que les haya gustado este unboxing. Recuerden agregarnos a nuestras redes sociales, Facebook, Youtube y Twitch. Y nos estaremos viendo muy pronto en exhibiciones que estaremos haciendo, claro que sí, desde el juego. Para que todos puedan conocerlo, poder tocar sus canciones favoritas. Y ya nos veremos en el siguiente unboxing. Chau.